Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien y hoy vengo con un video que me llena de mucha ilusión, que es un video que me gusta pero mucho porque es una de las plantas que yo más quiero, es una de las plantas que más me parecen importantes en nuestros ecosistemas y es el yarumo, el yarumo es una de las plantas, uno de los árboles más importantes ¿por qué? porque ayudan a la reforestación, porque ayudan a que los bosques se recuperen mucho más rápido ¿por qué? porque son uno de los árboles que más rápido crecen y que son los árboles adecuados o son los árboles que germinan en condiciones muy difíciles que no cualquier árbol puede tolerar por ejemplo mucho sol, condiciones de sequía y mucha competencia con pastos o con otras plantas que lo invaden, por ejemplo plantas trepadoras que lo ahogan y no le permiten obtener luz del sol entre otros, entonces es un árbol pionero, es un árbol pionero por excelencia y es un árbol que prácticamente es mi árbol preferido, entonces hoy vamos a aprender a germinarlo la verdad les cuento que no ha sido fácil aprender a germinar este árbol pues tuve que pasar primero por una etapa larga de experimentación, de ensayo y error pero bueno, a la final hemos podido germinar yarumo y esto es algo que me llena de mucha ilusión y de mucha emoción antes de que empecemos con la germinación del yarumo, quiero ofrecerte, quiero decirte que si vives en Colombia y estás interesado en aprender a germinar el yarumo y tener unos yarumos en tu casa y posteriormente sembrarlos donde quieras, tenerlos al lado de tu casa o bueno en un cerro, en un morro que crees que necesita más árboles es el árbol adecuado para sembrar a plena exposición, además es un árbol muy importante para las aves porque es fuente importante, es una gran fuente de alimento para nuestras aves entonces quiero decirte que si vives en Colombia y estás interesado en germinar este árbol contáctame, contáctame por Facebook, por mi página de Facebook o por mi correo electrónico que te lo dejo aquí abajo en la descripción y podremos organizar una forma de envío y una forma en la que yo te pueda vender estas semillas en realidad la cantidad o el valor económico no es muy alto y pasa a un segundo plano la verdad las vendo muy baratas y mi único objetivo es que todo el mundo aprenda a germinar yarumo pero si tienen algún inconveniente en conseguir las semillas pueden contactarme yo se las vendo muy baratas y además te enseño a germinarlas, te enseño a cuidar el árbol, etc. entonces estos yarumos que tengo acá son yarumos que yo he germinado anteriormente y aquí como les dije vamos a empezar lo que vamos a necesitar para germinar los yarumos es una coquita plástica no importa si es transparente o no lo ideal yo siempre las germino en coquitas transparentes bueno, algodón y pues nuestras semillas de yarumo son diminutas aquí las tengo, ahorita las vamos a ver con más detalle y una bolsa, una bolsa blanca una bolsa blanca así, de este tipo una bolsa blanca o puede ser de las que son de las que son menos gruesas ah y se me olvidaba el agua entonces es importante la bolsa porque dentro de la bolsa es que vamos a meter nuestras coquitas y va a funcionar como un invernadero o sea, esta bolsa va a subir un tanto la temperatura y va a tener la temperatura ideal para que nuestras semillas germinen rápidamente entonces vamos a empezar aquí empezaremos con el algodón no vamos a depositar el algodón entero acá abajo en la coquita, en el recipiente sino que lo vamos a partir en pedacitos en pedacitos esto lo vamos a entender ¿por qué? porque después, porque esto nos facilitará mucho la vida a la hora de trasplantar nuestras semillas germinadas listo, entonces vamos a dejar estos pedacitos entonces aquí tenemos ya los pedacitos y les vamos a echar les vamos a echar agua los vamos a humedecer para que queden ya más rígidos y se puedan manejar más fácil esto es para que cada pedacito le correspondan una o dos semillas esto es importante porque si dejamos solamente una a ver, como una capa de algodón después vamos a tener problemas a la hora de trasplantarlos porque tendríamos que cortarlos con unas tijeras y aquí correríamos el riesgo para dividir las planticas una por una correríamos el riesgo de cortar las raíces y bueno los árboles toleran podas o cortes de raíces pero estamos hablando ya de árboles establecidos de árboles que ya llevan que ya llevan un buen tiempo creciendo y que tienen un sistema radicular amplio aquí en este caso en este caso no estamos hablando de esos árboles sino que estamos hablando de semillas recién germinadas que solamente, que muy probablemente solo tienen una raíz entonces si la cortamos no corremos el riesgo directamente asesinamos la plántula entonces vamos a organizar mejor las superficies como las semillas son muy pequeñitas basta dejarle un pequeño una pequeña superficie de algodón a cada raíz entonces yo voy a proceder a organizar las superficies y ya nos vemos y listo ya he organizado la superficie con todos los cuadritos de algodón esto es muy importante ya después veremos por qué y las semillas las he metido en agua en agua porque las semillas cargan mucha suciedad partes del fruto recordemos que toda semilla está envuelta de un fruto de una fruta y siempre quedan partículas sucias adheridas a las semillas entonces es importante que las echemos en agua para poder separar estas de la suciedad entonces lo que voy a hacer en este momento es con mi ayuda de la pinza con mi ayuda de mi pinza voy a sacar algunas semillas y vamos a mostrar realmente lo pequeñas que son es que son diminutas estas semillas tienen un recubrimiento a eso se le denomina musílago el musílago es como una babita que tienen envolviendo la semilla y esto lo utiliza la semilla como una fuente de humedad o sea cuando la semilla se cuando la semilla se moja ustedes van a ver que se pone resbaladiza se pone muy pero muy lisa y esto es ese musílago es una evolución o una característica que tiene la semilla que le ayuda a guardar agua y a guardar humedad recordemos que esta semilla es capaz de germinar en ambientes muy hostiles y muy difíciles para cualquier semilla común y corriente entonces miren lo pequeño que es esta semilla es realmente diminuta voy a traer un metro para que comparemos y miren comparemos con un metro de costura pues no es el metro más preciso pero si nos va a dar una idea de lo pequeña que es esta semilla mide aproximadamente dos milímetros en parte por la por el tamaño de estas semillas por lo pequeñas que son es que son tan difíciles de germinar y tan difíciles de encontrar entonces continuemos con la germinación y aquí tengo las semillas las semillas que las he separado y las voy a coger con mi pinza cuidadosamente si ustedes no tienen pinza pueden utilizar cualquier otro tipo de cosas o herramienta para sostener también lo pueden hacer con sus propias manos y la dejamos acá en uno de los cuadritos que hemos seleccionado para para nuestros yarumos entonces planteros yo voy a seguir llenando este recipiente con semillas y el último paso después de haber puesto las semillas de yarumo en el algodón es simplemente meterlas en la bolsita repito la bolsa tiene que ser blanca no debería ser transparente porque la transparente deja entrar muy directamente los rayos del sol entonces es posible que esto evite la germinación le hacemos un nudo no todo pues no completamente tiene que quedar una cavidad que deje entrar el aire a las semillas porque la aireación es muy importante si las semillas no están bien aireadas no es posible que es posible que que entren hongos a atacarlas entonces ya así queda nuestro paquetico y la ubicación debe ser en un sitio que tenga luz no se puede poner en un sitio totalmente oscuro o en un sitio oscuro porque porque las semillas de yarumo al ser un árbol nativo pionero es un árbol que necesita luz para poder germinar pero no luz directa del sol sino luz parcial entonces la vamos a poner en un sitio iluminado y vamos a dejar una abertura en nuestra bolsa blanca estoy super feliz porque la germinación de los yarumos ha sido exitosa pero muy exitosa podría decir que el 100% de las semillas que pusimos a germinar ha germinado sin ningún inconveniente estoy muy feliz porque como dije anteriormente este es mi árbol preferido y no crean no fue tan fácil encontrar la forma de como germinarlas estoy muy contento y sigamos con el cultivo de este maravilloso lindo e importante árbol pionero para nuestros ecosistemas y bueno mi gente aquí estamos ya en el trasplante de las de las semillas yo sé que esta no es la coquita en donde habíamos puesto eh a germinar las semillas pero es simplemente otra 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 coquita donde dice exactamente el mismo procedimiento que les indique a ustedes entonces bueno aquí estamos con la con la pinza y simplemente aquí tenemos una una materita una materita con sustrato con tierrita negra con humus de lombriz y simplemente estamos ya estamos trasplantando ya los pedacitos de algodón húmedos con las semillitas ya germinadas y las estamos pasando ya entonces eh a eso era que me refería que que era muy importante que que las que los pedacitos de algodón estuvieran individualizados para no tener que utilizar una tijera y dividirlos ya plantulita por plantulita entonces esto ya no tiene ninguna no tiene mucha ciencia simplemente utilizar los dedos o la pinzita para cubrir de tierra la parte del algodón el algodón vamos a sembrar vamos a sembrar las las semillitas germinadas con algodón y todo y bueno mi gente ya vamos por terminado el vídeo de cómo germinar yarumos aquí tengo dos ejemplares creciendo ya este este la hecha ya está bien grandecito ya va por su tercer par de hojas y aquí este otro a la izquierda un poquito más pequeño entonces espero que les haya gustado el vídeo no olviden en suscribirse regalarme un like y compartir compartir el vídeo si hay alguien que quiere que ustedes conozcan y que quiere germinar yarumos y ayudar al medio ambiente chao mi gente chao mi gente